Desengañado Desengañado del mundo ya me voy Desengañado me voy a sin consuelo por un amor traidor Yo ya no quiero tener ilusiones que solo con traiciones pagaron a mi amor Desengañado por fin descansaré Porque las dudas me tienen sin sosiego y es solo un padecer Mejor prefiero vivir desengañado Cresar esperanzado con un falso querer Desengañado perdí con tu amistad Y aquí es mejor que de una vez por todas saber ya la verdad Pa' que seguir buscando ya tus brazos Si en este mundo ingrato toditas paga el mal Desengañado quedé ya con tu amor Desengañado del mundo y sus mujeres muy lejos ya me voy No he de encontrar consuelo a mi amargura Será mi desventura vivir sin ilusión No he de encontrar consuelo a mi amargura 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 No he de encontrar consuelo a mi amargura